Hoy en Overtips hemos venido a Kinépolis, Madrid, la ciudad de la imagen, a disfrutar de la conferencia de ciberseguridad más grande de España. Y vamos a entrevistar a los visitantes a ver qué opinan del mundo del hacking. Acompañadnos a RoutedCon. Lo primero que vimos nada más llegar a RoutedCon fue la gran cantidad de stands que habían puesto allí todas las empresas que colaboraban con el evento, buscando expertos en ciberseguridad para todos sus equipos y obviamente siempre con merchandising de por medio. Lo primero que hicimos al llegar fue entrar en nuestra primera charla sobre técnicas de prevención de ataques por parte de los malos, prevención, detección y reacción al hacking ajeno. Pero es que el plato fuerte vendría después de esta charla. Y es que como veis aquí, esta es la cola que se estaba montando para acceder a la charla del gran Chema Alonso. Chema dio una charla súper interesante sobre deepfakes. Desafortunadamente no pudimos grabar nada de la charla, pero sí que pudimos hacer algunas fotos y os las dejamos en este vídeo. Y después de esta charla nos fuimos a los diferentes stands a participar en los minijuegos que tenían, como el Pac-Man que estáis viendo, para ver si conseguíamos algún fliper cero que sorteaban algunas de las empresas. Pero no hubo suerte. La siguiente charla fue de las más interesantes. Y es que este chico utilizó un fliper cero para simular la tarjeta de un hotel y poder abrir la cerradura de una puerta. Aquí os dejamos con la demostración en el vídeo. Y lo mejor de todo es que este día tan duro de charlas siempre terminaba con una fiesta con DJ y con barra libre de cervezas para todos los participantes en el evento. Al día siguiente volvimos al evento y aquí podéis ver las colas que se formaban para entrar a cada una de las salas del cine para ver las charlas. Lo bueno es que por mucha cola que se formase, siempre había hueco dentro de las salas para poder ver las charlas. Y es que en esta última charla tuvimos la oportunidad de ver como dos profesores de la Universidad de Alcalá realizaban un experimento en el que, utilizando un micrófono, simulaban las ondas emitidas por un marcapasos. Y esto les permitía simular como si un paciente estuviera sufriendo una taquicardia. Algo muy preocupante y a la vez muy interesante. Y lo mejor de todo es que después de ello pudimos entrevistar a muchos de los ponentes. Os dejamos las entrevistas. Bueno, hoy estamos aquí con... Jess Ferreira, soy de Osintomático Conference, el organizador. Martín Vigo, creador de Tierra de Hackers, un podcast de ciberseguridad. Marta y Eme, y somos las chicas del Team Securities, que es un proyecto de divulgación de ciberseguridad. Pablo Sanemeterio, soy fundador y director de Vapasec. Javier Junquera y Carlos de Lloruelo. Que acaban de dar una charla muy interesante sobre hacking en dispositivos médicos. Cristina Muñoz Ayquenz, soy directora de Forensic en Grand Thornton. ¿Cómo empezaste en el mundo del hacking? Pues fue hace bastantes años ya. Yo creo que el primer hack que hice fue lo que se podría considerar hack de pequeño a un videojuego en mi Amstrad CPC 6128, mejor ordenador del mundo. Y simplemente cambiaba el texto que aparecía en esta aventura gráfica. Y para mí eso fue increíble, porque era alterar el funcionamiento de ese videojuego. Yo desde muy pequeñita me molaron un montón los ordenadores. Mi padre con 7 años, cuando yo tenía 7 años, se compró un ordenador, un IBM de estos de pantalla negra y letra verde. Y la verdad es que yo dije, uy, ¿qué es esto? Déjame ver y déjame trastear. Y entonces ya desde pequeñita empecé a hacer mis matches y así programitas, porque quería saber cómo funcionaba. Y claro, cuando ya tuve que decidir qué estudiaba, pues al final estudié informática. Ya luego nos vamos un poquito unos años más adelante, cuando salió el IRC y los primeros troyanos. Y yo recuerdo aprender lo que era una IP y un puerto con el troyano Back Orifice, que era, podías escanear internet y encontrar las contraseñas de RTvisión para poder conectarte con el modem de aquellos gratis a internet. Entonces era un poco, bueno, creo que acabo de admitir un delito. Bueno, esto no sabe, no preocupes. Al final yo creo que los dos empezamos más o menos igual. Empezamos como estudiantes en Alcalá, nuestro tiempo libre curioseando y poco a poco, a través de la investigación, de las cátedras y de proyectos, pues profundizando más y más. Sí, en la universidad ha sido un factor muy fuerte, pero yo creo que también cacharreamos algo de antes en el instituto y tal. Con el ruto de venir también ayudó mucho. Lo que pasa es que sí, un punto de impulso muy importante fue trabajar en la universidad, tanto en la investigación y en temas de dirección escural. Vale, ¿y cuáles dirías que son los pros y las contras de trabajar en el mundo del hacking? Trabajar en el mundo del hacking, los pros, sin duda, es aprender cosas, estar siempre proponéndote tus propios retos, porque lo que haces todos los días se cambia, también es un contra, porque lo que aprendes hoy quizá mañana ya no te va a valer. Entonces tienes que practicar mucho, tienes que dedicarte mucho. Entonces me encanta por el desafío, por el reto de todos los días tener cosas nuevas que aprender y para practicar. Y como contra, bueno, te puede acabar un quemado por el exceso de información, hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que practicar. Hay siempre gente mucho mejores que tú y cuando crees que no puedes resolver, siempre hay un niño en China que hace eso dos veces mejor que tú y en menos tiempo. Entonces esas cosas te van quemando un poco, ¿no? Pero de manera general hay más pros que contras. Te dice Marta, tiene que picarte el gusanillo, el querer saber el por qué y el cómo de las cosas y que no se muera su curiosidad. Entonces tener la humildad para preguntar, para buscar, para querer seguir creciendo. Y la comunidad que hay en España, en Ciber, es asombrosa y es súper chula. Entonces es un motivo más que yo veo para dedicarse a eso porque hay mucha comunidad y mucha colaboración entre la gente. Entonces, sin duda. Alguien que quiera empezar en el mundo del hacking. Bueno, hoy en día es bastante más fácil porque hay tanto contenido y pues empezar un poco, yo creo que tener una base es fundamental. Un poco de programación, entender cómo funcionan los ordenadores no es esencial, no es algo que se necesite. Pero sí es muy recomendable. Dicho esto, que es el clásico que vas a oír en todos lados, a mí me gusta normalmente destacar dos puntos que no se destacan tanto. Uno, el inglés. Lo siento, me sabe mal. Pero si no sabes inglés, desde luego ayuda. Ayuda un montón. Muchísimo material está en inglés. Muchísimos de los researchers escriben el inglés. Es el inglés internacional. Los sistemas operativos cuando te pones a mirarlos, a hacer ingeniería inversa. Todos esos manuales, los estándares, todo es inglés. Por no hablar de que a nivel empresarial, Estados Unidos, es el idioma. Entonces, inglés por un lado. Lo siento, sé que es un poco menos sexy, pero es lo que hay. Y el otro, lo que mola más, es el networking. Venirte a conferencias como la Router. Ir a hablar con gente. Yo me he pasado más tiempo por aquí hablando con gente, gente como tú, creadores de contenido, que buscan esto y salen oportunidades. Esencial. Yo, de hecho, ya te digo, empecé en Silicon Valley, en ciberseguridad, que es el sueño de muchos, el mío incluido, yendo a Defcon. Fui a Defcon, yo solo, me lo pagué yo, y escuchaba español hablar porque había muchos españoles que tenemos aquí un talento espectacular y muchos van a esas conferencias y me acercaba a saludar y todo el mundo, pues, oye, qué tal, tal, no sé qué. Y enseguida, pues, te vas de copas, te vas a hablar y me salieron oportunidades así para empezar en la carrera. Por tanto, networking e inglés, aparte de todo lo demás que es evidente. Ya sabéis, niños, aprended inglés y abrad con extraños. Pues, a ver, les recomendaría que vaya mirando temas que le vayan gustando, que vaya mirando en YouTube, que vaya mirando en Google. Hay muchos blogs, hay muchos programas donde puedes ir aprendiendo cuáles son las técnicas básicas, cuáles son los problemas básicos de seguridad. Y poco a poco sobre eso, ir construyendo dónde te gustaría trabajar más, en qué área te gustaría más estar focalizado. Y a partir de ahí, pues, oye, ir dedicándote a conocer más, más y más. Y cuando ya tienes todo, cuando ya crees que ya lo contienes todo, pues, vuelves a buscar y te encuentras temas más que no conoces y sigues progresando. Siempre se está aprendiendo, ¿no? Nunca se para. Pues, pues, ¿quién pollo, eh? Básicamente, sí. Al final es de lo que se trata. Depende también de qué signifique meterse en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? A nivel empresarial, pues, hay muchas formaciones y hay mucho curro, ¿vale? Pues, bueno, si quieres entrar en el mundo del hacking o en el mundo, no sé, de entender bien las máquinas, o lo que no son máquinas, ¿eh? Y al final también puede tener sus canales laterales y sus cosas, pues, que estudiar. Claro, es un campo muy amplio, ¿vale? Entonces, hay muchas formas de entrar, hay muchas especialidades, hay mucha información online, están los vídeos de rutez online, hayas ganas y dedicarle tiempo. Y ver también qué te apasiona, porque es, de nuevo, es una palabra muy genérica, en realidad, ¿no? ¿Se os ocurre alguna anécdota curiosa o divertida que os haya ocurrido en este mundo del hacking? Principalmente cuando se dedica a las investigaciones, ¿vale? De buscar personas, de, bueno, una de las investigaciones que más me divierto haciendo son a través de retos que te dedican a buscar personas desaparecidas, ¿vale? No solemos buscar personas por, porque sí, buscar personas desaparecidas. Muchas veces son casos reales de la policía que nos piden, entonces, familiares y tal. Entonces, desde casos, bueno, hemos comentado en algunos sitios, de encontrar dónde estaba una persona por la toma de electricidad de la foto que salía. De ahí descubrir, por ejemplo, que existen, para cada país, muchas veces viajando se ve que es distinto las tomas de electricidad en Inglaterra, de España. Pero luego te descubres que hay una persona mucho más frica que tú que haya organizado todo eso en tablas y te busca por un país y te sabes exactamente el modelo de toma del país porque una persona se dedicó a hacer esto, ¿no? Yo sí, yo trabajaba para un cliente, lo típico, y perdí la tarjeta de acreditación y tenía dos entradas. Y dije, bueno, pues en vez de entrar por arriba, que no me van a dejar, voy por la entrada de detrás, utilizo la tarjeta de mi compañero para entrar y no pasa nada. Pasamos los dos y ya está. Lo hago, subo y digo, jolís, es que ya tengo que tener la mochila y cuando subo la encuentro enseguida. Y según la encuentro, llega una sombra detrás, se me pone así, el de seguridad. Y yo, tengo acreditación, pero es que la había perdido y no quería dar toda la vuelta, que tenías que dar una vuelta a la manzana. Y la próxima vez, ya más. Y yo, joder, era una intrusión física que estábamos con la coña. A la primera nos pillaron, yo no puedo hacer el mal, me pillan siempre en ese aspecto. También compartida en dos momentos distintos y sin... Sí, lo descubrimos a la valla. Jugando con el Flipper Zero los dos nos hemos quedado fuera de nuestro coche sin poder entrar. El Flipper Zero te permite modificar la señal de un coche al final para abrir el coche. Entonces, pues bueno, yo desconfiguré el mando de un familiar, de su coche que no abría. Eso lo pasa bastante mal, rollo, voy a meter al mando. Se pudo reconfigurar y contándoselo a él, él me encontró que le había pasado lo mismo. En su propio coche había desconfigurado la llave y ya no la abría. Luego viendo ya con los hackers de Flipper vimos que es que la llave no hablaba. Tenían una conversación el coche y la llave, se había quedado escuchando. Entonces, bueno, funcionaba más o menos hasta que la llave dejó de funcionar. Y fue casualidad que en momentos separados y sin hablarlo, yo contándole, me ha pasado esto con un coche, me ha pasado lo mismo. Sí, sí, yo con mi coche me he quedado fuera y no podía abrir. Bueno, somos hackers, al final sí me encontramos. Se ha arreglado, se ha arreglado, en ese aspecto se ha arreglado. RoutedCon ha sido un evento inolvidable y lo mejor que nos llevamos es toda la gente tan interesante que hemos conocido en él. Os aseguro que el año que viene volveremos a estar aquí. Espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado no te olvides de suscribirte y dejarnos un like. Un saludo. Gracias.